Buenos días República Dominicana, buenos días Latinoamérica, buenos días mundo. Bienvenidos en este miércoles 3 de noviembre del año 2021 a Noticias CTV y mucho más a través de la poderosa señal de CTV, Martín Severino le está la bienvenida a todos ustedes que como cada mañana siempre están ahí con nosotros y claro deseándoles desde ya un hermoso y un feliz resto de este viernes, un día maravilloso e increíble y si usted se ha tenido, usted ha tenido la oportunidad de levantarse de su cama, se ha puesto de pie, ese es el mayor tesoro que usted puede tener justo ahora en este momento, el tesoro, la gran riqueza de estar vivo, de estar saludable y hay que darle gracias a Dios por eso, por un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo chance, buen dominicano para nosotros poder seguir pues marchando hacia adelante y yendo de frente para hacer frente a todas esas situaciones que se nos vienen, pero que con el control y el poder de Dios, señor director, podemos controlar y podemos controlar y podemos tener fe en que todo estará bien, muy bienvenidos todos señores, bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias CTV y mucho más y desde ya recordarles como siempre, tal y como ustedes ven en la parte inferior de sus televisores, poder seguir con nosotros a través de las diferentes plataformas televisivas que tenemos nosotros aquí, que nos permiten el alcance de toda la república y también de todo el mundo, gracias a la aplicación Win TVO que en el canal uno, ahí usted puede disfrutar de todo, todo el contenido de CTV y por supuesto a esta hora de la mañana, de lunes a viernes de 7 a 8 de Noticias CTV y mucho más, como siempre un montón de informaciones que hoy les estaremos ofreciendo en relación a los temas más importantes que han venido aconteciendo y registrándose en nuestro país y en gran parte del mundo, está el tema haitiano, la situación sociopolítica, sociocultural que se vive en el vecino país de Haití, continúa generando y dando de qué hablar, diferentes actores de la política, la seguridad, la economía, se siguen refiriendo en torno a la situación que se vive en el vecino país de Haití y hoy estaremos viendo las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía en relación a todo este tema, estaremos viendo al vicepresidente de Finjo, Servio Tulio Castaños, a hablar acerca de esta situación del tema haitiano, en el día de ayer se llevó una celebración de un acto importante en donde la representante de la ONU dijo que para la próxima, de la ONU no, de la OEA, estuvo hablando sobre el tema haitiano y aseguró que ya pronto se estará teniendo en la mesa de debate de la próxima reunión de ese organismo de Estado americano, hablar acerca de la situación de Haití, del COVID-19 y otros temas importantes que afectan a otros países de la región, señores, vamos a conocer hoy cuáles fueron las razones del tiroteo que se registró la madrugada del pasado martes en el ensancho SAM, una disputa, muchos tiros, muchos esto, mucho aquello, la Policía Nacional habló acerca de toda esta situación y dio su versión de cómo pasaron los hechos porque hubo mucha especulación en relación a todo eso, pero hoy más adelante estaremos dando los detalles de cómo la Policía Nacional hizo las investigaciones y dio con el aclarándum de todo lo que sucedió en relación a este hecho que mantuvo en vilo a los residentes del ensancho SAM, eso era tiro y tiro, señor director, ni Billy the Kid, bueno, Billy the Kid no, señor director, usted ha visto la película de los diez magníficos y usted ha visto el clásico de una vaquerada, como le decían, de el bueno, el lindo y el feo, ni ahí se tiró tanto tiro como se tiró en el ensancho SAM a la madrugada de ayer, para que ustedes tengan una idea de cómo estuvo, cómo estuvieron esas horas del pasado martes por allá, por el ensancho SAM, otro tema importante que tenemos hoy y que estaremos hablando de él también es la situación de una bella niña que más adelante ustedes van a ver qué conmovedor mensaje nos envía esta niña, una niña que hay que apoyar de estas cosas que tienen que hacerse virales y qué bello, nos conmovimos mucho en el día de ayer al conocer todas estas situaciones y la manera en que esta pequeña niña hablaba para que todos ustedes tengan una idea de qué tan bello y de las cosas importantes por las cuales hay que luchar, por las cuales hay que seguir levantándose, poniéndose de pie, siguiendo adelante y siguiendo, dándolo todo por el todo. Señor director, la parte más importante de este programa, señores, vamos a pasar con la oración del día, oración correspondiente a este miércoles 3 de lo que es el mes de noviembre, señores. Tenemos la oración del día, como siempre, no nos podemos dejar de lado este momento tan bonito, tan oportuno y qué bueno es hablar de cosas positivas antes de cargarnos con todas esas informaciones de la política, de la situación en Haití, de los precios de los combustibles, de que por aquí el intranque viene con una resolución para regular los taxistas de plataformas digitales, que esto, que un sinnúmero de situaciones. Entonces, antes de nosotros entrar a hablar de todo eso y de todas estas situaciones, vamos a ponernos en las manos de Dios con la oración del día que reza de la siguiente manera. Señor, cada día que pasa te necesito más en mi vida. Nunca permitas que me aparte de ti. Ilumina mi senda con tu hermosa luz. Gracias por regalar otro día, otro despertar para compartir con mi familia y las personas que amo. Permíteme en este nuevo miércoles actuar con claridad y paciencia para cumplir con las obligaciones nuestras de la mejor manera. Despeja nuestro camino de toda maldad y de personas que nos desean el mal. Llena nuestras mentes de pensamientos positivos y ayúdanos. Y si en algún momento me sintiera con las alas rotas y sin valor para seguir, aleja las sombras de mi mente y permíteme reconfortarme en tu paz. Amado Dios, cólmame de tu amor, tu alegría, esperanza y tu paciencia para poder afrontar todas las situaciones de la vida. Confío en que este día será de dicha, prosperidad y hermosas bendiciones. Esas palabras, señores, las deseamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En qué bellas y maravillosas palabras contiene la oración del día, como siempre, nosotros elevando esas súplicas, esas prédicas, esas palabras diarias en nombre de las personas que se encuentran enfermas en algún centro médico del país, que se encuentran afectadas por COVID-19. COVID-19, C-19 sigue siendo una realidad, no tan solo en la República Dominicana en el mundo. Hay que protegerse, hay que cuidarse. Ya alrededor del mundo más de un millón de personas han muerto por esta lamentable situación. Europa ha sido el continente más golpeado por todo este tema del COVID-19, que de hecho ya estamos en el mes de noviembre. Y fue justo en noviembre del 2019 cuando ya por Asia se destapó y estalló toda esta situación del coronavirus, que terminó afectando nuestro país para marzo del 2020 y que todavía continuamos batallando. Cuántas vidas valiosas, cuántas personas importantes han muerto en medio de toda esta situación, afectados por COVID-19. Aún muchas personas siguen muriendo y por eso nosotros siempre pues elevamos nuestras palabras, nuestras oraciones en nombre de esas personas que han muerto, en nombre de las que siguen batallando contra COVID-19 y por supuesto en nombre de todas esas personas que están ahí al vilo de la navaja, pendiendo de un hilo, pendientes a sus familiares que se encuentran ingresados. Ayer leía en un diario local una historia de una señora que recorre más de 46 kilómetros para venir a visitar a un hijo que tiene interno aquí en la Plaza de la Salud, diariamente se ha sido la agenda, el diario vivir de esta señora desde hace más de dos semanas que tiene su hijo interno. Una situación difícil decía en lo que leía sobre esa historia que solo con su cartera, agua y café esta señora atraviesa los más de 90 kilómetros en ir y volver a su casa para poder diariamente conocer informaciones acerca de su hijo. Y esas son las informaciones difíciles, esas son lo que hay que evitar, ese es el lado negativo también que tiene el COVID-19, que no tiene nada de positivo. Entonces hay que tratar, señores, de evitar esas situaciones y de ponernos en forma y en el camino correcto en relación a todo esto. Nosotros solo esperamos que ya cumpliéndose cerca de este mes de noviembre, los dos años del conocimiento de la humanidad, de este letal virus que ha cobrado la vida, como bien decíamos, de más de un millón de personas, pueda ya finalmente resultar en la solución absoluta de toda esta situación. Cierto que tenemos vacunas, tenemos distintas vacunas, pero todavía estamos en lucha, todavía estamos en guerra contra COVID-19, que de hecho el Servicio Nacional de Salud pudo efectuar gran parte de los pagos a los galenos que el pasado lunes en estampida, cayeron muchos al suelo, no había organización ni nada de eso para poder cobrar su cheque correspondiente, el pago correspondiente al mes pasado, lo hicieron en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y allí se estuvo con ciertos inconvenientes ahí de organización y todo, pero el pago se lo estuvo ejecutando a los galenos, galenos que han dado todo en medio de esta pandemia, y han demostrado que a pesar de que nuestro sistema de salud, y yo siempre lo he dicho, no es el mejor de la región, no es el mejor del Caribe, pero sí ha demostrado ser uno de los más sólidos, y ha demostrado una gran firmeza y una gran fuerza en medio de todo este proceso que es el COVID-19. Ya entrando señores de lleno, con parte de las informaciones que nosotros le hemos traído a todos ustedes hoy, está el tema en tapete todavía, el tema de Haití, el tema haitiano, Haití fuera de control, una situación difícil en lo que tiene que ver con lo socioeconómico, lo cultural, la seguridad de todos sus ciudadanos, el país ha caído en control de estas bandas del crimen organizado, señores, es una federación de bandas, es increíble uno pensar que esta situación está aconteciendo en un país y que está tan cerca de nosotros, en un momento la historia en Somalia se vivieron situaciones como esta, descontrol, el crimen organizado, arropando todo, pero uno lee y conoce de esas cosas, entonces uno dice, bueno, esas son realidades que son verdades, claro que sí, y que son situaciones difíciles para las personas que viven en esos países que han vivido ese tipo de situaciones, pero tenerlo tan cerca es bastante difícil, numerosas personalidades se han mostrado a favor de las decisiones tomadas por el gobierno dominicano que van en pro de proteger las fronteras, de proteger toda nuestra nación, en medio de la situación que se vive en el vecino país, en el vecino país de Haití, en relación a todo eso, el expresidente de la república Hipólito Mejía hablaba en relación de todo esto y apoyó firmemente las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, escuchemos. El presidente Abinader, digo, 100%. Presidente, pero Faride dijo esta tarde que no está de acuerdo, que le quitaran la visa a los estudiantes haitianos. Le doy la respuesta macro, estoy de acuerdo con la decisión del presidente Abinader. ¿Qué se debe hacer? ¿Y esa decisión del canciller de decir que la república dominicana también es de violencia? El canciller haitiano. El canciller social. Mira, el lugar del conflicto psíquico-político-histórico de la república dominicana no es una de las razas. Siempre ha sido así. No es nada nuevo. Presidente, el rol que está jugando la comunidad internacional a propósito del llamado que le hace el presidente, ¿cómo usted lo ve? Comparto el criterio 100% del presidente Abinader, lo que ha dicho. Más claro no canta un gallo, aunque tenga moquillo. ¿Y qué es la medida debe tomarse los barrios que están llenos de higiene? ¿Lo qué? Los barrios. Los barrios de Santo Domingo, la república entera llena de higiene, se vienen y se colocan en lugares... ¿De qué se explica? No hables de eso tú, que tú eres primo de ellos, hazte de pendejada. Ahí están, señores, las declaraciones del presidente Medina, el presidente Mejía, hablando acerca de este tema haitiano que respalda todas estas decisiones que ha venido tomando el Poder Ejecutivo. Farid de Fadul, Farid de Raful, estuvo hablando y dijo que la decisión tomada con respecto a la paralización de lo que tiene que ver con el visado especial que se le da a los estudiantes, a los estudiantes extranjeros que estudian en nuestro país, miren, en nuestro país hay 9 mil y pico de estudiantes que se encuentran recibiendo docencia en nuestro país, de los cuales más de 6 mil son de procedencia haitiana y que son beneficiados, no en su mayoría, ni son los principales, pese al gran número de estudiantes que son, no son los más beneficiados con este programa de visado especial. Luego le siguen los estadounidenses, luego los puertorriqueños, de la gran cantidad de estudiantes que se encuentran aquí recibiendo docencia. Pero Farid de Raful ha entendido que la decisión de paralizar este proceso no es la más adecuada, no es la más atinada, ni es la más acorde, pero son decisiones que se toman en relación a todo lo que está sucediendo. Lo que nosotros entendemos es que el gobierno de momento lo que quiere es detener el gran flujo de entrada de nacionales haitianos a nuestro país porque no se sabe quiénes en esa entrada pueden llegar a nuestro país y con qué fines. El momento ahora, y eso está muy bien, que se haya desplegado un contingente militar de cerca de 12 mil soldados al área de la frontera, eso está bien, que se esté protegiendo y que se estén resguardando nuestras zonas fronterizas, que de hecho el presidente Abinader, y eso es algo que hay que decir, lo ha sido el primero que se ha preocupado por resolver este tema haitiano. Está levantando un muro en la frontera. El presidente Abinader detuvo mediante, claro, relaciones diplomáticas y todo eso, la construcción de un canal que se quería realizar en la frontera para drenar de manera discriminatoria, de manera letal, el río Masacre, el poco flujo de agua del río Masacre, que nosotros tuvimos aquí al Osiris de León, quien es un experto en materia de todo este tema y que nos estuvo hablando de las consecuencias que podría generar todo esto. En esa actividad también, o en referencia a todo este tema haitiano, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaño, estuvo hablando acerca del tema haitiano y también valoró como positiva, pues todas estas decisiones que se han tomado por parte del Estado. Escuchemos. Hay unos derechos que se estarían vulnerando. ¿Derechos humanos? ¿Pero cuáles? Tú le puedes violentar un derecho macho sobre la base de que tú, en el marco de una repatriación, tú la operes sobre la base de la violencia, pero tú lo haces sobre la base de lo que la Constitución y la ley de migración y su reglamento establecen, yo no veo cuál es el problema. Además, ese caso se ganó en la Corte Interamericana. Yo fui el abogado y cuando se estaban solicitando medidas cautelares en esa ocasión, la Corte Interamericana les reconoció la potestad a la República Dominicana sobre la base del respeto a los derechos humanos de iniciar cualquier proceso de repatriación. ¿Cuál es el problema? Entonces, eso es de lo que estamos hablando. ¿Está bien? La ley establece. Es sobre la base de lo que son las atribuciones de un Estado. O sea, todos los estados tienen la potestad para regular todo lo que tiene que ver con el Estado migratorio. En esta ocasión, por ejemplo, la situación que se le ha presentado y que se viene presentando en esa nación, el Estado Dominicano lo que está tomando es medidas para preservar su seguridad. O sea, lamentablemente ese es un país que colapsó y que está siendo dominado por bandas de criminales que están operando sobre la base del secuestro, sobre la base del vandalismo y que inclusive están sometiendo a los ciudadanos de ese país a una situación de pobreza porque a fin de cuentas los seixianos viven de la calle y ni siquiera ellos pueden salir en su propia nación. ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo que tiene que hacer es preservar la frontera y cualquier situación que se le pueda presentar a esa nación en cuanto a cualquier conflicto o guerra civil no nos afecte a nosotros. A fin de cuentas de eso es de lo que se trata. Es decir, que nosotros como fundación saludamos todas las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Interior y Policía a través de la Dirección General de Migración. De eso es de lo que se trata. Nosotros tenemos que preservarnos. La República Dominicana ya no aguanta más la carga que sobre ella ha venido pesando durante décadas de esa nación y es también poner en alerta a la comunidad internacional que es responsable de eso también. A lo fin de nada de que se toman cartas en el asunto. Ese país ha sido invadido muchísimas veces y los resultados han sido funestos. La República Dominicana nunca ha invadido a esa nación. Ni ha tomado cartas en ese desorden. Pero sucede que parecería que nosotros tenemos que pagar con las consecuencias. ¡Claro que no! Así que al Estado que haga lo que tenga que hacer. Y la comunidad internacional que haga lo que le corresponde. Esas son señores declaraciones francas totalmente atinadas en relación a lo que vive el vecino país de Haití sobre las cosas que se deben de hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con Servio Tulio Castaño en relación que las decisiones que se están tomando actualmente en nuestro país van conforme a tratar de proteger nuestra frontera, a tratar de proteger nuestro territorio. Porque tarde o temprano en Haití va a haber un estallido social, un enfrentamiento, ya sea cívico o militar, que no creo que sea cívico o militar, porque autoridades militares ahí no hay. Pero allí va a haber un problema grande y el deber de nosotros como país que está al lado de esa nación es proteger nuestra frontera. Nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Nosotros estamos actuando en consideración a actos que podrían afectarnos en nuestro futuro y que lo mejor es resolver la situación o actuar de manera previa ante hechos y conflictos que se puedan generar en Haití. Nosotros no estamos haciendo nada fuera de lugar ni estamos haciendo nada incorrecto. De haber sido así, la comunidad internacional nos los había reprochado hace muchísimo tiempo. Entonces, señores, todo lo que está aconteciendo y lo que se está generando, la solución a todas estas dificultades que se viven en el vecino país de Haití no están en Haití. La solución a esos problemas la tiene la comunidad internacional. Es un estado fallido, un estado que ya está totalmente colapsado y necesita, necesita de manera urgente e inmediata, como bien fue definido días atrás a través de su cuenta de Twitter por el presidente Luis Abinader, necesita de manera urgente la ayuda de los organismos internacionales, de las comunidades y potencias de gran alcance, de gran tamaño para poder poner solución. Ustedes deben de recordar, deben de recordar, señores, que el pasado julio en Haití mataron a su presidente joven, el Moist. Ahí no se está relajando. La situación que se vive allí no es una situación que es un juego. Pero allí hay mucho en riesgo, mucho en peligro. Y eso es una bomba de tiempo que el tic-tac, 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 ya le quedan muy pocos sonidos para estallar. Nosotros nos vamos a la pausa en Noticias ITV y mucho más al regreso. Volvemos con más informaciones que hemos preparado para todos ustedes en este miércoles 3 de noviembre. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19, que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. En Wyn Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar donde estén, a través de nuestra plataforma Wyn TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga Wyn TVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Wyn Telecom. Un país que canta, que exporta sonrisas, y jonrones donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr. Porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro honor en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante. Rompiendo moldes, si aún no lo has entendido. Agríganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te ve, está en ti. Que bueno, señores, que siguen con nosotros en Noticias CTV y mucho más. Recordarles que nosotros estamos en vivo ahora mismo a través de todas nuestras redes sociales, arroba CTVRD. Usted puede entrar y buscarnos y ya usted va de camino a alguna actividad, de camino a su trabajo y disfrutar en vivo justo ahora de toda esta programación y todas estas informaciones que compartimos hoy en Noticias CTV y mucho más. También a través del canal 38 de Altice, el canal 60 de Claro TV. Estamos también en el canal 61 del Telecable de Aster para San Francisco de Macorís, toda la provincia de Duarte. Estamos en el canal 60 de Telenor. Aparte de que también estamos en el canal 38 de Éxito Visión. Usted no se puede perder, señores, Noticias CTV y mucho más en las redes sociales. Búsquenos como arroba Martín Severino 03 y nosotros pues ahí estaremos dando respuesta a cualquier situación que usted esté teniendo ahora mismo en su comunidad, presentándola claro y haciéndola llegar a los oídos correspondientes y haciéndola de conocimiento público y conocimiento general. En continuidad con lo que son las informaciones del día de hoy, se han venido viendo diferentes reacciones con relación al tema de lo que es la problemática que existe en Haití. Nuestros legisladores no son la excepción. Por tal razón, vamos a pasar a escuchar, señor director, parte de las opiniones y declaraciones que han dado muchos legisladores del Congreso Nacional en relación al tema haitiano, en relación a la situación y a las decisiones que ha tomado el gobierno con respecto al mismo. Norteamericanos que están prisioneros allá, pero no se habla de los dominicanos que tienen más de un mes presos allá y secuestrados. Nosotros apoyamos esa solicitud y no solamente que la apoyamos, sino que hemos sido abanderados. El gobierno dominicano le dio una respuesta de advertencia. Espero que sea corta, ¿verdad? Porque tampoco podemos llevarla al extremo. Primero está la soberanía del país y después ya lo otro es colateral. Aquí hay inseguridad, eso es verdad, muchos atracos, muchos robos, pero nunca se puede comparar con Haití. Es importante que la comunidad internacional encare con determinación el drama haitiano y que busquemos una solución definitiva al proceso de ingobernabilidad a las bandas haitianas que están azotando. Ni estamos obligados a abastecer a Haití de combustible como país, ni estamos obligados a cargar con todo el fardo de la situación que ellos tienen. Que venga, que venga la comunidad internacional, pero que vengan y que dejen de criticarnos a nosotros. La copa se rebosó porque se habla de lo norteamericano. Y todos opinan lo mismo, no es que sea un tema de situación, que no, que los dominicanos. No, no. Haití, estado fallido. Haití, serios problemas. Haití, comunidad internacional, de manera urgente tiene que venir a resolver toda esta situación que de hecho en el día de ayer Aracelis Azuara, quien es la representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el país, estuvo hablando y haciendo referencia a toda esta situación al ser cuestionada por la prensa en relación a que los organismos internacionales, que ustedes los ven muchas veces, queriendo jugar roles protagónicos en diferentes problemáticas en distintas partes del mundo, ante la situación que vive Haití, nadie se ha pronunciado ni nadie ha dicho nada. De hecho, en la ONU fue el presidente Luis Abinader que llevó este tema ya a la Asamblea General que se celebró el pasado mes de septiembre, pues Aracelis Azuara dijo que presentará en la próxima reunión de esa entidad que se desarrollará en Guatemala la situación sociopolítica, sociocultural, la situación de seguridad que se vive en Haití. Ella estuvo dando estas declaraciones, y la tenemos por ahí, señor director, a la salida de lo que es, de lo que fuera una actividad que se estuvo desarrollando en este tema. La señora daba sus especificaciones en relación a todo esto, pero no dio declaraciones muy francas ni muy concretas sobre si se abordará con carácter de urgencia lo que sucede en Haití. Escuchemos. Es muy importante, o sea, todos los temas que competen a nuestra región son importantes, o sea, es importante efectivamente tocar el tema de Haití, es importante tocar lo que está sucediendo en referencia al COVID, es importante tocar el tema de Venezuela, o sea, en fin, o sea, creo que si ustedes van, van a poder encontrar mucho más detalle. ¿Cuál sería el aporte que van a recibir para una solución a este tema de Haití, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas? Sería muy difícil para mí decirte porque todavía no tengo una de esas bolitas de cristal donde no puede ver el futuro. El tema de Haití en esta... Muy chistosita ella, para nada concreta en relación a esta problemática, y la comunidad internacional dirá, bueno, los dominicanos que se encarguen de eso, no. Los dominicanos que se encarguen de eso, no. Nosotros no somos esa gran potencia, no somos ese gran país, no podemos cargar con la situación haitiana. Repetimos, esto es una situación que tiene que venir o encontrar solución de la mano de la comunidad internacional, pero de manera para allá, porque para ayer es muy tarde, y cada minuto que pasa, cada día que pasa, cada manera que la situación haitiana se vive convirtiendo, pues, en un tema muy difícil, cada minuto que pasa es un minuto de tardanza, de demora, en relación a la búsqueda ya, la búsqueda inmediata que se debe encontrar para tratar de buscar solución a esta problemática haitiana, que como bien decíamos, señores, esto es una situación que se ha salido de control ya, estamos hablando de federaciones de banda, federaciones de banda, el canciller haitiano, no le gustaron las declaraciones que diera el presidente Luis Abinader, en días atrás a través de Twitter, diciendo que en República Dominicana también hay inseguridad, que de hecho, el señor William Chapertier, quien es un representante de lo que son los haitianos en el país, y de ese bloque migratorio ahí, que defiende y escuda a gran parte de los nacionales haitianos, y que ayuda también a esa organización con lo que es el papeleo y todo lo demás, para situaciones de regularización en territorio dominicano, estuvo calificando también de desatinadas, estas declaraciones que diera el señor canciller de la República de Haití, para nada, para nada, atinada, y uno solo espera que pronto toda esta situación, pues, encuentre solución porque mantiene demasiado en vilo a lo que es la misma zona fronteriza, ustedes saben que hay un tema con relación a lo del combustible, hay un tema con relación a todo lo que se ha estado viviendo, y a todo lo que se ha estado evidenciando en Haití, problemas en los hospitales, porque el combustible no llega, hay una serie de situaciones difíciles, y es preocupante, todavía en la misma zona fronteriza, nuestros ciudadanos se mantienen en vilo, ante esta situación, ha mermado un poco el comercio, debido a que el mercado binacional no se desarrolla, como se debe desarrollar, no se está llevando a cabo, como se debe desarrollar por la misma situación inestable, que existe en el vecino país de Haití, y todo eso genera, pues, una serie de incertidumbre, para los ciudadanos dominicanos que viven en la zona fronteriza del país, vamos a ver si la comunidad internacional responde al llamado que se le hace desde la República Dominicana y desde el mismo Haití, para tratar de buscar solución a todas estas problemáticas, cambiando un poco de tema, ustedes saben que la periodista Alicia Ortega, la pasada semana hizo un reportaje de investigación especial, de esto que siempre prepara y se hizo, en relación a las empresas del senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yepp, y en relación a unos contratos y a unos privilegios que se le han dado a empresas suyas, pues, en el día de ayer, en una sesión, Alexis Victoria Yepp habló acerca de esta situación, y dijo que le va a pedir a la Dirección General de Compras y Contrataciones que lo haga, emita un certificado donde conste que después de que se juramentó el pasado 16 de agosto, este no ha sido beneficiado con ningún tipo de licitación, ni nada por el estilo. Victoria Yepp aprovechó su intervención ayer en el Senado, para defenderse y hablar de toda esta situación, escuchemos. Antes del 16 de agosto de 2020, una de mis empresas ganó un concurso público de licitación marcado en el número SNS, CCC LPN 2018-0002, vía la empresa dronena S.A., la cual fue notificada como adjudicada en fecha 17 del mes de octubre del año 2019 en la pasada administración. En ese sentido, Presidente, dentro del grupo de compañías que licitaron desde 2018, mi empresa dronena S.A. resultó ganadora de la referida licitación obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen y que de no cumplirla se ejecutan las fianzas de garantía que debe otorgar cada concursante, además que entraría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 y su modificación. Quisiera ver, para que presentarle al país completo, Presidente, esa licitación fue adjudicada el 17 de octubre de 2019 y ahí está la mercancía que se defendió en relación a todas estas situaciones que se han venido dando, todas estas dificultades que se han generado producto de esta investigación que hiciera Alicia Ortega como gato boca arriba. Victoria Yepp dijo que todas sus empresas están de acorde, actuando de acorde a los procedimientos y leyes que están enmarcados en la República Dominicana y que ninguna de sus empresas, que de hecho Victoria Yepp en las cercanías de aquí, de la zona industrial de Herrera, tiene muchísimas o unas cuantas empresas y una investigación bastante seria y profunda la que se hizo, incluso la misma, según parte de las investigaciones y de lo que refleja este reporte especial que se hiciera a Victoria Yepp, muchas de estas empresas han actuado en referencia a lo que es las ayudas sociales que se destinan desde la oficina del senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yepp. Segunda pausa aquí en Noticias CTV y mucho más. Al regreso volvemos con más del contenido que tenemos para todos ustedes. Noticias CTV ¡Ponte Nitro! ¡Ponte Nitro! ¡Ponte Nitro con Win Nitro! ¡Ponte Nitro! ¡Ponte Nitro con Win Nitro! ¡Pasa por Win Ponte Nitro de una vez! ¡Con Planeta 12, 24 y 36! ¡Con lo rápido y barato que será tu internet! Quería ver la movie, ya lo pate, espera Con Winitronet, el streaming no hay problema Te cargas rapidito, comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera Ponte nitro, ponte nitro Ponte nitro con Winitronet Ponte nitro, ponte nitro Ponte nitro con Winitronet Somos el primer banco dominicano Con 80 años de historias En las que ponemos todo nuestro corazón En servir y ser parte de los sueños De todos los dominicanos Historias que son ejemplos de voluntad De todo un pueblo, de emprendedores De visionarios De fajadores Historias de momentos donde nos levantamos Donde avanzamos Donde nos hacemos más productivos Historias de gente que cree Que se supera Que proyecta nuestra cultura Que nos representa Dispuesta a construir nuevos caminos 80 años sumando historias Que nos llevan a nuevas fronteras Como el inspirador de la voluntad De todo un pueblo Banque Reservas El banco de todos los dominicanos 10 años sumando 5 años 2 años 30 años 20 años 13 años 3 anys 4 años 208 6 años 10 años 20 suppose 4 años 10 años 16 años Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.